El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Vincet se complace en invitar a la ciudadanía vinceña en general a que sean partícipes de la Asamblea Pública de Rendición de Cuentas del Período Fiscal Administrativo 2015. Este jueves 25 de febrero a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, en el Salón de la Ciudad ubicado en el Palacio Municipal, Calle Sucre y 9 de Octubre, Esquina, Asamblea Pública de Rendición de Cuentas 2015, Economista Cristian Villazagua, Alcalde. Con honestidad, transparencia y un profundo compromiso. Vamos Vinces, ahora sí. Cristian Villazagua, Alcalde.